Me gustó, me pegué, me invité y bailemos, eh Pregue tu lento, te dices que no sabré nada hace tiempo Dos niños me va a bailar, no te digo esta misa No te llevas las mujeres, te receta tu belleza No te llevas tu fuerza, no te llevas tu menteza Muévete, muévete, muévete Vivi, cada vida está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' mi La vida está en la sordera, la que no también es miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me invité y bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo La noche está para un reggaeton lento Esos que no se vuelan hace tiempo And I know I ain't gonna wanna take it to the moon I know you're gonna just take it all and go This ain't happening baby till I say so You can come get some more Si no es imposible detrás de las horas Cada minuto por ti es un sueño Quisiera ser su convivente ¿Por qué no te atreves y lo hacemos ahora? ¿Por qué no te atreves y lo hacemos ahora? Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos En la noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos En la noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos En la noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos En la noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Esos que no se bailan hace tiempo ¡Yés, me gustó, me pido, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó En la noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Que bien se ve Me atrae la voz a su funda Es otra vez si tu apuntes me quedan bien Hoy no con su mix y con los cafés que bien se ve